La licenciada Mayra López Mulero ya no aguanta más esta situación de que estén con la cuestión esta del manco y que el manco y el manco y piden expediente y piden esto y lo otro, ya se cansó con el giro que le quieren dar Bueno Pedro, yo le pedimos a la licenciada Mayra López Mulero que es la abogada de William William Barrero, el agente de ICE en todo el caso del asesinato del niño Lorenzo Vamos a escuchar a la licenciada López Mulero evaluando la posición de su cliente Está cansada Luis Gustavo Rivera 6 del manco y otras cositas más adelante, vamos a ver Licenciada López Mulero, me gustaría una evaluación suya con el conocimiento alto que usted tiene de este caso de Lorenzo a estas alturas, donde algunos señalan al manco cuando ya había sido descartado su opinión Bueno, indudablemente es sorpresivo que las autoridades a estas alturas casi apenas faltan 5 meses para que se cumplan 6 años del suceso trágico de la muerte de Lorenzo y se reviva la teoría del manco De ser cierto, lo que se publica en el vocero, el manco, pues tuvo algún tipo de intervención pero tuvo una intervención que ocurre después que se ha consumado el delito por lo tanto, si vamos a tomar eso como cierto, no necesariamente significa que se le pueda acusar directamente como autor de ese asesinato Eso en primer lugar En segundo lugar, vemos una vez más como se insiste por parte de las autoridades desde mi punto de vista en mantener en suspenso a toda una ciudadanía que está deseoso de que se encauce a los responsables o a la responsable o a los responsables de este suceso ¿Su experiencia qué le dice? ¿Por qué no lo han hecho hasta el día de hoy? No lo han hecho porque desde el día uno hasta el presente están dando tumbos y palos a ciegas En términos de William Marrero, que es su representado ¿Cuál es el papel de él? ¿Qué representa? ¿Cómo ha sido interrogado? ¿Qué sucedió? Ese agente de ICE que yo represento, respaldado por esta abogada Atendió con el rigor, con la seriedad, con la sensibilidad que amerita Todos los reclamos que las autoridades le hicieron desde el día uno Y eso no ha cambiado No fue hasta bien, bien pasados los años Donde las autoridades, en su empeño de querer a toda costa Acusar a alguien Vinieron a tratar de dar la impresión de que mi cliente debía decir alguna información adicional Sobre la cual no tiene conocimiento Y en vista de eso, se le puso la etiqueta de sospechoso Sin embargo, cuando yo entrevisto la primera vez a Jesús Genaro Camacho La primera vez que aparece públicamente Él me dijo a mí públicamente Búscate a William, entrevista a William Él estaba allí esa noche Mira, yo no voy a discutir Cuáles son los pormenores de lo que haya podido decir ninguno de los implicados Generalmente cuando estos asuntos ocurren Pues la culpa es huénfana, la gente aprieta el botón del pánico Y entonces pues comienzan este tipo de acción Que sea Luis Gustavo Rivera, su hijo del manco, acusado por este asesinato ¿Cómo usted lo ve? Bueno, yo creo que... Yo creo que sería la confirmación del disparate El disparate porque recuerden ustedes que el manco fue descartado por las autoridades federales Porque tiene problemas psiquiátricos, porque está no procesable Frankie, ¿qué acaba de decir ella ahí? La licenciada Mayra López Molero acaba de decir que acusar a Luis Gustavo Rivera Seigo Por el asesinato del niño Lorenzo Sería un disparate Vamos a ver lo mismo que dijo su abogada ayer Ok, exactamente lo mismo Fíjense que yo la semana pasada le dije a ustedes Mire, no venga con un truco ahora para cambiar la opinión pública del asesinato del niño Lorenzo Porque periodistas serios en este país, la licenciada, otros abogados saben Inclusive las autoridades saben lo que pasó Lo que pasa es que para aprobarlo son otros 20 pesos Oye, qué interesante como la licenciada Mayra López Molero tomó en consideración Lo que publicó en aquel momento el vocero Y si es así, pues mire, el manco fue descartado De hecho, en un principio por las autoridades federales también, Pedro Ahí ella mencionó también los responsables o las responsables No digo más nada, no lo dije yo Lo dijo la licenciada Mayra López Molero